Siento cosas en el corazón Pero contarlas no puedo Mis amigas me preguntan si hay un chico que me gusta Y yo les digo que no Tengo un sueño, una ilusión Y un sentimiento nuevo De manera que me asusta Esto no lo sentí, nunca me distinguece el amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Lo sientes tú Lo siento yo Y si no sientes lo que yo espero Esto será como un sueño Serán mis sueños de amor Serán mis sueños de amor Siento cosas en el corazón Pero contarlas no puedo Mis amigas me preguntan si hay un chico que me gusta Y yo les digo que no Tengo un sueño, una ilusión Y un sentimiento nuevo Que me alegra, que me asusta Y yo les digo que no lo sentí, nunca me distinguece el amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Lo sientes tú Lo siento yo Y si no sientes lo que yo espero Y si no sientes lo que yo espero Esto será como un sueño Serás mis sueños de amor Mis sueños de amor Mis sueños de amor Y si no sientes lo que yo espero Y si no sientes lo que yo espero